El centro, mire, oh, cabezco, uy, qué fácil, está por el lugar, no, 3 a 0, Agada tiene su segundo, qué fácil, qué mal marcan, eh, la verdad, 3 a 0, parece, parece jaque mate, segundo del partido, tercero de la temporada para el nigeriano, ay, ay, no había nadie con ninguno de los dos, y desde la vez pasada de la de Memo Rodríguez, te acuerdas que te dije, que Memo no ejecuta bien y la pelota se va hacia atrás, pero había entrado Agada y, mira, así voy a practicar y el bailecito en mis festejos, eh, este, me gusta lo de Agada, en esta oportunidad había dos en el segundo post, es que marcan, bueno, no marcan, no, uy, a ver si no lo anulan, eh, pero, 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 pero él no cabecea, eh, no, la deja pasar, mira, así, es verdad, Bolo del ingresa muy bien y de manera inteligente baja la pelota, pero es pasmoso, no, es, es increíble lo de Miller, no sé qué están esperando, qué están aguantando, en cuanto el rival, John, toman los primeros pasos, ese es tu señal como defensor para comenzar a defender hacia atrás, ¿no? Pero no es considerada la de Rosero que va al balón, yo no creo, yo no creo que haga por la pelota, eh. Justo eso les iba a preguntar. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.